La protagonista absoluta del reconsejo de jardinería de hoy va a ser esta maravilla, una tradescantia que tiene las hojas moradas, una planta súper resistente que para balcones, desde luego, tanto al sur como al norte, va de maravilla. Con unos recipientes rojos, por ejemplo, de tres en tres, queda muy bien, pero para hacer combinaciones, utilizando como fondo, o para conseguir contraste este color morado con las tonalidades rosas que hemos seleccionado, vamos a hacer una composición en esta jardinera espectacular. Bueno, tenemos el sustrato, que siempre tiene que ser de calidad, importante porque las raíces respiran, y para que respiren bien necesitan tener oxígeno en la base, y por eso tenemos que partir de un sustrato de calidad, donde van a estar no solo ese aire para que las raíces respiren, sino también los nutrientes que van a alimentar a la planta. La tradescantia, en realidad, es una planta que necesita pocos cuidados, en ambientes secos, que va de maravilla. Si la cuidamos, crece también, como todo en la vida, pero el exceso de agua no le va a venir nada bien. Vamos a plantar dos ejemplares en las dos esquinas de esta jardinera, y en este caso, que se me han roto algunas ramitas de la tradescantia, estas ramas no se tiran, porque esto es queja a la mínima. Esa es otra de las características y potenciales que tiene esta planta. Agradecida como ella sola, porque es muy fácil de cuidar, bonita porque es hermosa, y luego se reproduce tan fácil que más le podemos pedir a una planta. Poco más. Vamos a meterle unos toques de rosa, porque este año nuestras jardineras van a tener esta elegancia morada, con toques rosas, en este caso una surfinia rosa, y luego vamos a meter mandevillas. Vamos a meter una en la esquinita aquí, y luego, para darle un punto de verticalidad, ya veis, morado, rosa, rosa de medio porte, porque las mandevillas tienden a ser enredaderas, pero estas variedades en concreto son muy compactas, van muy bien en jardiner y están siempre floreciendo. Y para darle un poquito más de verticalidad en ese tono morado, vamos con el shisho, perilla de nanquín, una planta que viene de Japón, donde la comen en Japón como si fuese perejil. Metemos la última mandevilla, o también diplademia, que estas campanillas así que las tenemos en blanco, rojo y rosa, también se llaman diplademia. Ya está, queda finalizada la composición en tonos morados, como protagonista, en este caso la tradescantia, acompañada de otras flores rosas, y combinación bonita. Un poquito de blanco también quedaría bien. Por ejemplo, el ericinum maues bous, podríamos sustituirlo por el shisho, pero yo voy a ir más a la intensidad de ese color oscuro, pero con el blanco ya veis que este color lila también quedaría súper fino y súper sutil. Bueno, tradescantia, una gozada de planta para hacer combinaciones y ella sola. Resistente, fácil de reproducir, pocos cuidados y mucha elegancia. Nos vemos y os dejo con esta propuesta nuestra para este año de composición para jardineras. ¡Hasta luego!